Muchas veces los chicos, por pereza o por miedo, siempre usan la misma fragancia. Estas navidades es el momento de que des un paso al frente y le regales un perfume. ¿Cómo elegirlo? No te preocupes, te vamos a dar las claves de tres fragancias masculinas que seguro que le encajan. Empezamos por Prada Luna Rosa Sport. Es una fragancia inspirada en los barcos de vela y en las competiciones, en la que gracias al golpe de jengibre y vallas de enebro, combinado con la vainilla y la lavanda masculina, crean una fragancia muy elegante y sobre todo muy seductora, que a mí particularmente me recuerda a los deportistas justo antes de empezar una competición. Toca el turno de Clean Happy for Men. Es una fragancia para hombres con mucha energía, pero sobre todo muy masculinos. Destacamos las notas cítricas, como la mandarina, la lima o la uva. Huele como a ropa limpia, como a brisa de mar y sobre todo está destinada para hombres sexys y muy happys. Armani Coat es un perfume para hombres seductores e inquietos. Es una fragancia envolvente gracias a su frescor de maderas exóticas. Está hecho a base de tabaco rubio, cuero y maderas orientales. Todo esto conforma un fondo para una fragancia sobre todo muy vivida. Espero que hayáis descubierto los diferentes matices de estos perfumes masculinos, que os atreváis a regalarle a vuestro chico y que disfrutéis del aroma que desprenda estas navidades.